Y Cante B rechazó la posición de algunas clínicas privadas del estado Táchira por negar atención médica al trabajador Sebastián Borges, quien falleció lamentablemente este miércoles 25 de septiembre tras una situación de emergencia. Un hecho que se constituye una flagrante violación a las leyes de la república y contraviene cualquier principio ético y moral del ejercicio de la medicina. La empresa de telecomunicaciones expresa su profunda solidaridad con los familiares, amigos y compañeros de labores del trabajador a quienes hace llegar sus más sentidas condolencias. Ratifica además su compromiso de velar por lo derecho a la salud de todos los trabajadores y trabajadoras activos y jubilados, así como familiares asegurados, por lo que confirma que no tiene deudas con el sector privado de salud. Destacó que negar la atención médica constituye una clara visión mercantilista de los servicios de salud y viola los artículos 83, 84 y 85 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establecen la salud como un derecho fundamental. La legislación venezolana ampara a cualquier paciente que acuda a un centro privado de salud. La ley de la actividad aseguradora obliga a las empresas prestadoras del servicio de salud a atender las emergencias de manera inmediata e instituciones como el Ministerio Público, Indepavis y Defensoría del Pueblo regulan y protegen a los ciudadanos y ciudadanas ante los maltratos y acciones inhumanas como las que hoy nos enlutan.